Había solo una cosa que quería para mi cumpleaños. Pero temía que con lo que ganaba mi padre como carpintero no me la podría comprar. Cuando vi la pequeña caja supe por cierto que no sería lo que esperaba. Pero aquel avión que me hizo mi padre con sus propias manos fue mucho más que un hermoso regalo o una muestra inolvidable de su amor por mí. De todo que uno pueda dar, lo que tiene más valor es dar parte de uno mismo. Un mensaje de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Misericordios.